Aquí perdió Estudiantes con Huracán 1-0. La pelota larga para Tito Ramírez, la bajó Tito Ramírez, le va a quedar la pelota ahora para Canué, Canué al arco, Canué... ¡Pegó en el palo! O sea, ahí... Estaba en posición adelantada después del rebote. Y no hubo una pegada ese Canué, ¿no? ¡Qué susto! Se pegó Huracán. Tito Ramírez, sí. Le pega Ramírez la pelota. Ramírez la baja, y ahí aparece el remate. En la base del palo, ¿no? Y vuelve Ramírez.